Hola a todos, soy mamá Ana Sofía y quiero contarles acerca de nuestra experiencia con la app de Joy School English. Mi niña la ha usado todos los días, ha jugado en ella y simplemente le encanta. Cuando ella va avanzando por los niveles, le gusta descubrir nuevos juegos, nuevo vocabulario, le gusta colorear. Lo que más le encanta es aprender canciones y los cuentos, se emociona mucho. He visto que aprende el vocabulario de forma divertida y sin cansarse. Simplemente para mí, Joy School English es el lugar seguro donde los niños aprenden inglés de forma divertida. Gracias.